los criticar y hola amigos qué tal bienvenidos a este maravilloso canal de youtube llamado los criticar y cari que quedan chiqui venda la mente si nos da una tributa el calor para salir a la calle a la calle que es de lo que vamos a hablar hoy de salir a la calle pero para qué hacer para que para que vas a salir a la calle si tienes un montón de seres que ves pues por una razón de peso cuáles cuéntamela capturar pokémons los pokémones que locura tan grande locura absoluta locura absoluta está toda la peña louis lo que con el tema el tema de pokémon porque mongó porque esa cosa esa saga esa franquicia maravilloso que tanto nos ha dado la vida nos ha dado muchísimo cuando salió el primer pokémon nosotros éramos muy jóvenes más jóvenes somos jóvenes éramos más jóvenes bueno teníamos teníamos 12 años valiosa puntualiza el tema como la gran petada o sea estábamos allí en el cole en la hora del patio ahí con con la con la gente con el pokémon de pikachu te dijo a ti todos muy felices así hemos crecido de de normales porque no es una saga nueva como ya sabréis lleva este año de hecho se cumplen 20 años el vigésimo aniversario de la saga de la la saga que lleva ya 20 años en el mercado y empezó como no en ese gran país que nos ha dado tanto en la vida que es japón 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 a muchas cosas pero el sushi no me gusta porque no me gusta pescado no para mí se me gusta bueno bueno la carne tampoco porque ya no me la como pero bueno todo lo demás que me puede sorprender el arroz blanco le gusta sí bueno sí sí cómo empezó esta saga cuéntamelo pues empezó por un hombre que se llama satoshi tahiri cómo te quedas este hombre que le gustaba capturar 15 a mí me encanta sea mucho en japonés o no ha visto nunca en la sede sin chan por ejemplo y se van a coger los carabajos o la de la monita y las cigarras y cosas de estas pues a mí me fascina eso es una cigarra y luego tiene que ingresar a un manicomio es que si me toca la cierra en algún momento cuesta a menos de 15 metros de mí ya me da un infarto toca pero son japoneses orientes es otro mundo es gente rara este hombre era aficionado a capturar insectos y entonces viajó a estudiar a tokio se fue a la capital como como cuando te va del pueblo y te va a la capital en plan de pacco martínez soria esto es esto buscando la vida buscando el futuro buscando el parné el parné el parné y entonces se fue a estudiar por el padre quería que fuese ingeniero pero el padre dijo buscate una vida no te dediques siempre a buscar bichos niños que eso no lleva a ninguna parte pero eso es lo malo porque no estudiaba el niño estaba ahí todo el día con la maquinita y el padre decía te vas a quedar ciego te vas a quedar ciego pero no se quedó ciego de hecho fue un gran visionario lo que primero era una revista y luego fue la compañía que hizo los juegos presentó el proyecto a nintendo intentó lo aceptó pero el desarrollo duró cinco años y en plan este bicho le pone dos cuernos este le pone rosa a un ratón con un rayo de porcola exacto hazme un pescado que se llame magicarpa cosas así y entonces pues consiguieron construir este primer juego pero pero no fue un éxito así de entrada esto tardó cuando pasó un año ya había vendido un millón de copias y es cuando ya nintendo dijo también y si lo llevamos a occidente y ahí es cuando ya nos llegó nuestro cartucho embaladito bonito que olía a nuevo olía a limpio olía a friki olía a lujo olía a friki olía a insecto también a insecto olía a no tener vida ni la vais a tener nunca y eso que sólo tenemos 150 los 150 iniciales que desde la primera generación ahora tú sabes cuántos son cuántos 721 pero ya porque este año se estrenan la próxima generación la próxima esto va por generaciones hasta ahora la hasta la sexta generación son 721 porque poquitos poquitos yo espero que llegan a los millas porque 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 como suele pasar en la vida quiero saber más cuando triunfa algo siempre los detractores claro y copias y copias baratas chinas no tenemos nada de otros chinos que van a los chinos de hecho debemos ir un día al chino de aquí que se como muy bien en fin salen cosas quejándose de esa saga que ha tenido porque la peña gente la peña gente solo lleva en las venas por ejemplo tres de las religiones más importantes del mundo han tenido conflictos con la sala el cristianismo el cristianismo dice que la saga bueno luego lo retiró pero así de entrada dijo que la la saga estaba orientada a el satanismo ojo que las cosas que decían tienen su lógica cuando tú capturas un pokémon pues luego te lo quedas ahí en la pokémon pero resulta que luego tú lo lanzas para que te ayude y eso la iglesia cristiana católica lo consideraba como una invocación al diablo lo tú llamas al diablo es para que te ayude pero yo no sé porque tú no llamas al diablo todo el otro día pero no preguntarle como aquí en el móvil aparte de los pollos hermanos pues tengo el diablo y a veces chateamos a menos por ningún sitio ya luego aparte claro representa que la saga es una gran defensora de el evolucionismo imagínate que para que pokemon evolucionara tuvieras que sacarle una costilla y de ahí nacería el otro pokemon como danieva final es eso pero de cartel pido no sacas una costilla complicados complicados luego tenemos por otra parte a el islamismo es un poco más complicado porque ellos decían que la palabra pokémon quería decir yo soy judío como una cosa así en plan yo soy judío yo soy judío entonces cuando los niños gritaban yo soy judío pues o sea el pokémon pues decían yo soy judío y era en plan ay lo que está diciendo mi niño pero luego también estaban los judíos el judaísmo también decía esto es basura esto es basura basura esto no lo podamos consentir por qué por qué pues porque en una de las cartas sabes que en una de las cartas habían puesto el símbolo un símbolo budista que es una una cruz de estas llamadas si vale es un símbolo que se parece mucho a la esvástica nazi y entonces dije que esto aquí hay aquí una simbología nazi muy chunga entonces entre eso y que luego habían algunos pokémon con la mano alzada decían pero esto que es pero la gente tiene tanto rato en la vida no sé no hubiese no sé yo juego a pokémon karim no se me viene eso a la cabeza pero oye luego empezaron a ver que los pokémon también podían ser racistas y sexistas hay un pokémon que seguro lo recuerdas porque es de la primera generación de los primeros ciento cincuenta y uno que se llamaba jinx si lo recuerdas era así como una señora travelo que era amiga vale pues entonces dijeron tío os habéis pasado os habéis dicho hay un ninja pokémon pues le cambiaron el color le cambiaron el color y ahora es y luego sexismo también porque los pokémon ahora tienen género pues el caso es que dependiendo del sexo pues tienen las estadísticas variadas entonces las hembras son menos fuertes que los machos entonces aquí las feminazis estaban en parte de puta porque no machistas de mierda abajo el patriarcado bueno entonces estas semanas estamos viviendo el resurgir de pokémon gente que no había cogido nunca un móvil para jugar no está utilizando ahora las plazas de los barrios están llenando de gente hasta los abuelos están ahí en plan de con el pokémon la gente ha enloquecido a unos niveles de verdad está todo el mundo hablando del pokémon go de pokémon go y no lo tengo que descargar porque he dicho bueno descargatelo y voy a ver qué coño es esto bueno pues pokémon go es una aplicación para móviles creada por nintendo y niantic que se han unido para hacer un juego móvil entonces en este juego a lo que tienes que hacer es capturar el pokémon que te van apareciendo por la calle es decir tú tienes que salir a la calle e ir caminando entonces te van saliendo pokémon salvajes y vas capturándonos pero eso no es todo sino que además pasas por sitios de interés que te van dando objetos luego tienes gimnasios pokémon que vas luchando los equipos pues coges un equipo de tres yo soy azul espero que cuando tú llegues también seas azul y entonces pues tenemos que ir como conquistando los gimnasios de nuestras ciudades para que el color azul predomine predomine el mundo el rojo y amarillo a tomar por todo yo soy de rojo ah tío no jodas que el rojo hay mucho a quien te arrasa cuando tienes que ser de los minoritarios entonces eso pues la gente ha enloquecido ha salido a la calle lo está dando todo las baterías de los móviles están manifestándose en contra del pokémon go y a todo esto que claro que la gente ha salido a la calle que no estamos acostumbrados ya a caminar porque ya no estamos acostumbrados o pedir un taxi y entonces bajar y coger el taxi ver una serie en el taxi e irte a un sitio pero no caminamos ya tenemos las piernas atrofiadas entonces como la gente camina pues empiezan a pasar cosas extrañas chiqui la cosa se está viendo muy de madre pero mucho entonces donde suelen pasar estas cosas a ver o en japón o en lugares extraños de eeuu siempre voy a ver chubre te voy a contar que hay una chavala americana de wyoming como si tú vas en el mapa sí, 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 está aquí Shaila Wiggins, tengo que mirar el nombre porque no me acuerdo pues esta muchacha estaba un día y dijo me voy a ir al río que voy a capturar unos pokémoncitos de agua me gusta, me toco una café en guayomi, queda ahí en guayomi, no lo sé, la tal Shaila pobrecilla, la chaila la chaila, pues mira lo que le pasó a la muchacha es que llegó al río y le dijo que aquello negro que está flotando a pocos metros de la orilla que es, es un pokémon, estoy flipando que es, por otro lado ha muerto la tal Shaila, pues claro, dijo madre mía, madre mía y entonces pues llamó al 911 sirve Pokémon GO para encontrar cadáveres, resolver casos, acabar de atar tramas pendientes la segunda, también de Estados Unidos, la policía de Tennessee también un buen sitio para vivir la policía de Tennessee ha tenido que hacer un anuncio para decir, por favor, si conduces, don pokémon porque está la peña que va conduciendo, entonces claro le dice, a ver, a ver por la carretera, joder, tiene que haber pokémon y tal, entonces os voy a leer el anuncio, porque el anuncio es muy bonito es una imagen que sale una persona ahí con el pokémon ahí en el coche y de frente está a punto de taparse contra un camión, para que lo entienda, para que lo entienda, gráfico, gráfico, para que lo entiendan el anuncio dice, wait, o sea, espera, park, aparca, then pokémon GO, entonces dale a pokémon dice, don't use mobile app devices while driving, o sea, que no utilices apps mientras conduces hasta ahí bien, hasta ahí bien, la gracia es el hashtag que ha utilizado la policía de Tennessee para esto hashtag Pikachu can't wait o sea, Pikachu puede esperar, hijos de puta, parad de utilizar el pokémon GO que lo vamos a estampar todos otra muy heavy, es una chavala, vale, esta es en Queens New York un buen sitio para vivir también que ha pillado a su novio que el novio se había ido a casa de su ex ha pillado al novio que le estaba metiendo los cuernos porque cuando el novio volvió a casa se pusieron a jugar ambos al pokémon entonces la señora vio que había capturado un pokémon en casa de su ex entonces lo bonito de todo es el señor, que se llama Ivan lo que ha dicho a los medios de comunicación o sea, no me ha dicho que ha dicho es que las declaraciones son espectaculares, lo voy a leer tal cual Ivan contó a los medios que desde la noche que su novia no pilló no me ha contactado y no sabe por qué, se lo pregunta luego, esta ya es muy harta, eh ha habido robos a mano armada gracias a pokémon GO, gracias esto es Missouri, de Estados Unidos, también ahí, arriba que ha habido peñas que utilizan el pokémon GO para atraer a la peña a sitios extraños y entonces robarles y hay varios detenidos, ya me gusta y luego ya la cosa más friki que está ocurriendo es Heclar la cosa es que la peña ya está muy loca y entonces está buscando pokémones, vale en sitios que dicen, para, a ver, ha sido un sitio que se te ocurra a ti ir a capturar pokémons en plan, a ver, a ver pues mira, el campo de concentración de Auschwitz ah, bien sí, sí, sí ha pedido por dios o sea, que se vete el tema de pokémon allí porque ya han pillado a peña capturando pokémons en Auschwitz a ver, me hace muy bien a ver, controlaos un poquito nos metáis en un sitio así, un poco sensible a capturar pokémon esperaos Pikachu Kenway el museo del holocausto de Estados Unidos también ha tenido que hacer lo mismo de por favor, vetadnos esto porque está aquí la peña capturando pokémons vale y también se han quejado mucho los antiguos rollo iglesias y estas cosas porque está la peña también ahí pues capturando es que lo siguiente que va a ser, o sea, ir a un funeral ahí con el muerto o sea, y estar capturando que imagínate que dependéis a un pokémon encima del ataúd me gusta me gusta ¿no? o sea, un Pokémon fantasma, claro un Pokémon fantasma o un Caterpie bueno amigos, hasta aquí este vídeo con un contenido tan exquisito y tan sublime que bien, nos hemos alejado un poco de las series ¿sí? ¿no? ¿no? ¿por qué? porque el Pokémon tiene su serie y tiene su Pokerrat yo era muy fan y el Team Rocket el Team Rocket con su Jaycee James con su Meowth Meowth suscriptores suscriptores y gente que venga y gente que venga gracias por ver este vídeo y perder vuestro tiempo con nosotros pero bueno, si perdéis el Team Rocket Pokemon Go nos vemos en el siguiente vídeo suscribíos suscribíos si os ha gustado si no o no dadle a me gusta compartidnos vuestra RRSS contárselo a vuestra vecinal Quintor contárselo a vuestros Pokémon qué opinen vuestros Pokémon qué opinen vuestros Pokémon qué opinen vuestros Pokémon qué opinen bueno, pues nada seguís cazando Pokémon yo no voy ahora yo ahora se va que hay aquí un sitio al lado y se va que la ha visto ahí interesante el tema